Vi Ocean's 8 en HBO Max. ¿Ocean's 8 la primera? La de las mujeres. Ah, ok, Ocean's Eleven. ¿No es Ocean's 8? No, la de las mujeres es Ocean's Eleven. ¿O es al revés? Bueno, no estoy seguro, pero sí sé cuál. ¿Dónde sale Anna Hathaway y esta... este... Elena Bohem Carter, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, sí. Ocean's 8 es la de las mujeres. Ocean's Eleven sí es la otra. Ah, va. Ah, ok, va. Sí, sí. ¿Viste Ocean's 8? Ajá, bueno, es la historia de Sandra Abuelo, que la neta no me aprendí el nombre de su personaje, que es una persona de mano larga, les decimos aquí, en un pueblo, que le gusta robar. Hay una parte que me gusta muchísimo de una técnica de robar que está bien interesante. hace cuenta. Llega una parte del depart... una tienda departamental, agarra unos perfumes, les lleva al mostrador y les dice que si los puede regresar, pero que no los tiene el ticket. Entonces, pues, como no lo pueden comprobar los que están en la tienda, le dicen, no, pues no se los podemos aceptar. Ya debe serlos, ya ni modo. Y todavía le pide una bolsita y se los lleva. Está, está bien chido. No sé si se funcione o si ya hayan hecho algo en los centros comerciales a partir de esta película, pero sí funciona. Ya lo aplicaron. ¿Ya lo aplicaron? Yo, 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 bueno, yo vi videos de cámaras de seguridad en una Apple Store y si lo aplicaron y si se fue el vato con una, con un iPad, sí. Tomó el iPad y le dijo, oye, quiero revisar este iPad porque que no prende. Y le dijeron, no, pero tienes tu ticket. Dijo, no, la neta no lo traigo. Este, dijo, no, pero es que ahí se puso hasta al pedo el cliente y le dijo, no, no, este, pues voy por mi ticket, no te preocupes y regreso a ver si lo encuentro. Y le dice, ah, sí, sí, oye, tienes una bolsa para que no me la lleve, no me la vayan a volar. Ah, no, sí, sí, se la llevó el güey. No sé si fue mame o si fue real, pero, pero sí vi ese video. O sea, yo creo que más de uno sí lo intentó. Además de uno, Chance, sí me salió. Pero pues quién sabe si ya has hecho algo a partir de esta película, porque pues está bien fácil, se lo pone, que es, está fácil, cualquiera lo puede hacer. Pero bueno, esta Sandra Bullock pasó bastantes años en prisión debido a que su, debido a un mal robo con su esposo y que él la vendió y pues solo la detuvieron a ella y él siguió con su vida normal. Ella planea, bueno, este tiempo que está en prisión, decide planear su venganza y un nuevo robo, porque pues cuando sales de la cárcel no tiene nada. Decide juntar a su equipo, a su mejor amiga, que les recomienda a personas para poder hacer muy bien el plan. Y el chiste es robar una joya. Esta joya se van a hacer pasar por diferentes cosas, bueno, diferentes personas, diferentes situaciones. No sé cómo decirlo, pero van a hacer un plan maestro donde van a robar esta joya. Está muy buena, está entretenida. No sé si sea película palomera o dominguera, yo diría que sí, pero es una muy buena película dominguera. Y curiosamente estaba leyendo y viendo curiosidades sobre Ocean's 8 y te acuerdas de la película de HBO que te dije que es malísima, donde sale Anne Hathaway, en la que roban una joya. Supuestamente Anne Hathaway, pues también sale en esta, y sale en esta película malísima llamada Lock It Down. Se quieren inspirar en lo que pasó en esta película con ella y el otro chavo que sale en Lock It Down, pero salió una caca. Oh, como si, ok, ya entendí. No he visto Lock It Down, pero ya entendí al que te refieres. Ajá. Y no sé qué más se pueda decir sobre Ocean's 8. A mí me gustó bastante. Todas las actuaciones están muy buenas. El final da un giro bastante, un giro que sí te deja en qué momento pasó, nadie se dio cuenta. Y está muy buena, a mí me gustó, yo sí la recomiendo bastante. Están de HBO, chequenla. Este, sí, sí está en HBO, está en Amazon Prime y también está en YouTube y en Google Play para la renta y compra. Creo que está en compra en 60 pesos. Este, Ocean's 8 yo la vi cuando salió, porque a mí de ellas, soy muy fan de Elena Abraham Carter. Elena Abraham Carter es la que le hace Harry Potter de Bellatrix Lestrange. Oh, bueno, es que no has llegado a esa parte de Harry Potter. Es la que le hace, es la que sale comúnmente con Johnny, con Johnny Depp en las películas de Tim Burton. Y a mí me gusta mucho cómo actúa ella. En este es completamente diferente. O sea, esta es una película seria, se puede decir, de crimen con comedia. Como todas las pelis de comedia, o digo, perdón, de crimen, tienen un giro al final en el tercer acto. Este, y mira, Elena Abraham Carter justamente es la tercera, la que tiene traje, la que está al lado de la rubia, que no me acuerdo cómo se llama esa actriz, o sea, te digo, cómo se llama. Este, de Kate Balanch, se llama. Bueno, este, aparte pues esta, Sandra Bullock igual, me encantan sus películas. Desde, desde la de mi simpatía, me gusta mucho Sandra Bullock. Anna Haraway, es genial igual esa mujer. Es desde, Anna Haraway me gusta desde que salía en el diario de una princesa, imagínate. Y, y pues por eso la vi. O sea, neta, yo la vi por eso. Aparte me enteré que era como de la misma línea de Ocean's Eleven, que es de esto mismo, pero de los hombres, que es lo mismo, de crimen, pero de los hombres. Están buenas, están entretenidas, la verdad, son, son bastantes películas. Están entretenidas más. Entonces, este, en general de crimen, creo que es, no es de mis favoritas, esta de Ocean's Eleven, porque se me hace a veces muy, como que da los giros muy literales. No, no sé si me doy a entender. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los ilusionistas. Ajá, muy previstos, ponle tú. Es, menos el último, que es el que comentas. Ese sí está, pues, no te lo esperas, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gustan mucho los ilusionistas. La uno y la dos. Me encanta. Y por los juegos de cámara y los juegos mágicos que hacen. Que también es una película de crimen. A mí me desespera. A mí me pasa al contrario. Esos juegos de cámara me marean y me desesperan. Ah, ok. A mí me encantan esos juegos de cámara. Y me gusta mucho otra que se llama Locas por el dinero, que es de tres chavas que trabajan en un banco. Bueno, no, no es un banco. Es una casa de moneda. Y ven la forma de robarse el dinero que se destruye. Y en lugar de destruirlo, se lo empiezan a robar. Porque tú sabes que el dinero se va destruyendo cada tanto tiempo, ¿no? Este, en lugar de destruirlo, se lo empiezan a robar. Ah, esa peli está buenísima. O sea, entonces creo que de pelis así de crimen y cosas así, pues hay muchas más que me gustan más. La de robo de las alturas me encanta, que se roban un coche. Esa me encanta. Este, es buena. Es muy buena Ocean Seek. Y la saga de Ocean Seek en general es muy buena. Pero a mí en particular me aburre un poco. No, a mí se me atrapó. A mí, a mí se me gustó muchísimo. Y bueno, aparte del reparto que ya dijiste, también está Mindy Kaling. Que curiosamente es escritora y es actriz. Escribió varios capítulos de The Office. Y bueno, es Kelly. ¿A poco? Sí, sí, sí. Mindy Kaling y Ryan. Son de los escritores de base de The Office y de un chorro de películas más. Pero también son acuérdate. Órale, qué buena onda. Qué buena onda. Bueno, para quien no conozca ninguna de las actrices que dijimos, también sale Rihanna. En la peli. ¿También sale Rihanna? Y Rihanna es conocidísima. Sí, güey. Ah, sí, es la hacker. Ahí estaba en la foto. Ajá, es la hacker. Ajá, es la hacker. Sí, también sale. Ah, mira. Pues quién sabe cuánto. Mira, a ver, cuánto costó. Porque esta gente, pues es cara, ¿no? Ah, sí, sí. O sea, tan solo Anna Haraway y Sandra Bullock cobran un buen. Y Rihanna no creo que se los haya dejado barato. O sea, ella para grabar una película tuvo que dejar dos conciertos. Sí, sí, sí. 70 millones de dólares. Ahí. Sí, es gente que cobre barato. No, no, no es gente. No es gente. Sí, comúnmente las pelis se dividen en el pago de los... Que es el director, este... O sea, cuánto va a costar la película hacerla. Y aparte, los actores. Y los actores aquí seguramente fueron lo más caro. Hay pelis así, que los actores son lo más caro. Cuando sale Robert Downey, por ejemplo, es de lo más caro igual. O cuando sale este... Ay, que estábamos hablando el otro día del resplandor. También es de los más caros, el sector. Pues chéquenla, está bueno. Y pues haz un juego. Cool, 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 cool. La pueden encontrar en HBO, en YouTube, en Google Play y en Prime Video. Creo que en Prime Video también está para comprar para HBO, si no me recuerdo. Bueno, para rentar. No te envíes.